¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en un video más donde les estoy compartiendo nuestras bellezas que tiene nuestro estado. Ahorita estoy en Huachochi, voy rumbo a Rocheachi y nos van a llevar a la caseta del guardabosques. Vamos a entrar a una cueva y vamos a hacer rappel. Va a estar chingoncísima esta experiencia y pues acompáñenme a ver qué es lo que va a pasar en este video. Esta grabación es por nosotros que estamos empezando, o yo que me quiero unir a las filas de Celso, poder llegar a algo de tener una relación empresarial. El siguiente punto es la cueva Pechotierra y luego saliendo de ahí un descenso a rappel. ¿Ya han experimentado rapel? ¿Ustedes? Todavía no, pero eso es lo que vamos a hacer. ¿Tú? ¿Tú? Ok. Entonces nosotros tenemos que estar acondicionados para ciertas cualidades o incapacidades de cierta gente. ¿A serio? En tu caso, ahorita. Bueno, pues aquí nuestro guía nos está platicando toda la seguridad que tenemos que tener y esa parte que nos comparten o nos está invitando a este proyecto tan ambicioso que tienen para dar a conocer la Sierra de Chihuahua, en especial del lado de Huachonchi. Y claro, que yo encantadísimo que acepté. Y pues vamos a empezar a vivir una serie de experiencias muy chingoncísimas donde voy a estarles compartiendo. Ya vieron muchos videos de todo lo que compartí. Y pues bueno, vamos a ver qué tal. Vean esa torre que está ahí atrás. Ya me empiezo a poner nervioso porque vamos a subir ahí. Son alrededor de 50, 100 metros, no sé. Pero ya tengo muchos nervios. Van a ver cómo reacciono a la hora de que subamos nosotros. Cuéntanos, Celso, ¿dónde estamos? Mira, las montañas más altas que ven allá. Al fondo. Al fondo. Para acá, todo el agua corre hacia la Sierra de Chihuahua. El agua que cae de esas montañas para allá, para el Golfo de México. Hacia el otro lado. Esa es la parte de abajo. Estamos en una cabaña de guardabosques, ¿cierto? Sí, sí. La función del guardabosque es un amazón. Y no es muy grande. Veo otra manera por allá. No, no es la barranca. Pero para allá ya es municipio de Guadalupe. Ok. Ok, entonces, pues... Está padrísimo. Bueno, pues ya vamos. Ya llegó nuestro otro guía. Ya llegó Luis, ya vámonos. Ya llegó nuestro otro guía que quiere permanecer anónimo. Luis nos dijo que permaneciera anónimo, entonces no va a salir. Pues como les dije, ya vieron esta cara de aterrorizado. Y pues bueno, tengo miedo. Tengo miedo. Vamos a bajar paso a pasito. Sí, ¿dónde estás? Cuenta. Estamos en... ¿Cómo se llama la cueva del qué? Cueva Pechotierra. Cueva Pechotierra. Vamos a entrar aquí. Vamos a atravesar por todo ese hoyito hasta el otro lado y a ver qué experiencia vamos a tener con esto. A liberar tus miedos si eres claustropóbico, no sé. Por aquí vamos a ver qué tan machitos salimos nosotros, eh. Como soldaditos. Pechotierra. Bueno, pues. Yo ya los grabo. ¿Ya pusiste grabando aquella? Aquí ya está grabando y les doy la orden para que entren. Si, lo hará que entren. Está bien chido eso, eh. Un momento. ¿Sale? No, también no. un momento y si no veo nada relaja tus ojos al entrar para poder que se acostumbran a la oscuridad muy bien el obrante es especial bueno bueno ok entonces ¿qué hago? ya comenzamos yo me espero cuando entre Vero si hasta que te digamos ok va pues yo no voy a ir peso a tierra pero si cabe así como si nada ay cabrón más adelante Vero pueden seguir avanzando más avanzando ¿me dice cuándo? es que no mames se siente tres pasos más ok puedes incorporarte ahí ya puedes incorporarte con confianza el techo está alto siento que se me va a hacer el techo encima está muy cabrón esto ok pero se siente cabrón pues ya estoy aquí incómodo párate puedes parar o bueno ahí estás bien estás cómoda aquí estoy bien ok vale quién sigue ¿quién sigue Dani? vamos a ver ¿qué tal? también yo voy a entrar ok venga Dani ahí voy a tope no estoy tan ciega fíjate no sí pero acá ya no se ve bien listo llegamos ahí ya puedes ¿ya me puedo sentar? puedes sentarte ok Celso Celso ¿sigues? ¿listos? listo ahí voy oye voy los mosquitos que quedan acá porque ya se la sabe chido no mames aquí se siente mucha energía bien cabrón energía de qué? ok energía chida o sea de gente ¿eh? de gente, de animales de todo de todo están sus pocos no tenemos lámparas no traemos lámparas más que las pásate de aquel lado dos de nosotros ok voy a prender mi flash yo creo sí también ambos aquí cualquier cosa podemos encontrar o sea que si vengo por ejemplo y me introduzco si no sé puedo taparme con un hoyo y te caes o sea que por eso es indispensable venir con guía con guía ok no pues está muy padre la experiencia se siente como dice cuidado arriba la energía se siente muy padre este wow yo pensé que me iba a sentir así muy inclaustrado como les dije ahorita allá afuera pero no la verdad algo muy muy diferente muy padre puedes acercarte para que se paren bien ok tres pasos más ya están bien parados sí ya estoy estoy midiendo la verdad padrísimo esto es parte de la que observa y si miras al fondo pues está muy grandísimo wow sí en un principio lo usaban como un refugio y además de las historias que hemos escuchado mira aquí en la parte de arriba de la cueva podemos encontrar rastros de humo por ejemplo aquí se ven rastros de humo aquí se ven rastros de humo entonces eso nos indica que en algún momento nadie estuvo aquí estuvo aquí refugiándose prendiendo sus fogatas al fondo hay como flechas y hay flechas del lado mira ahí está una flecha hay señas en el techo mira acá está una pensé que flechas de verdad no 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 aquí está una mira y son como sabriejas se ven muy pues no muy a lo mejor no tanto pero no son recientes tampoco entonces que indica vamos a ver guarda les parece vamos a ver si vamos a ver guarda no sabemos no sabemos que indica pero si apunta para allá pues seguramente allá ahí es que y que tal que vamos a investigar y que tal que si encontramos el oro que padre la gallina y los huevos llora ya se vamos a nuestro guía y la flecha indica listo para acá pero acá ya no hay más aquí hay hay algo ya lo vieron si si es como una pues no sé es como una ruedita pero no sé que si allá pueda tener aquí hay rastros de agua si como se ve que entra el agua mira ya vieron los hoyos en donde han perforado órale 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 pues pararte dale jaja mete el pie ya se a ver que tanto es no pues que estamos hablando de unos 40 centímetros hacia abajo y la tierra se siente muy blandita la verdad mete el pie a ver tu pie se cabe exactamente queda muy acolchonadito y tu como sabes que me empieza acolchonadito queda muy acolchonadito dije porque ya sé cuando te doy masajes intimidades intimidades en el centro de la cueva ya sé de verdad pueden caminar si órale mira que más grande voy a hacer como que está mirando y celso descendiendo voy a entrar en este hoyo a ver que tan profundo está ya lo vieron tiene un diámetro como de un metro voy a brincar aquí a ver que tan profundo está se atoró se atoró no te creas pues hasta aquí está no pues si estamos hablando de un metro y medio aproximadamente se ve que han estado rascándole si rascándole para sacar pesones mucha gente viene en esta temporada que es de sequías que es primavera porque con lluvias esto aumenta y va esta cueva cada vez sube su nivel porque las aguas traen la tierra la arrastran hacia adentro pero año con año la gente vuelve a rascar y rascar mira allá está otro hoyo más a fondo si en este caso con celso entonces él es el machín en esto entonces vamos contactándonos con él para poder venir y disfrutar todo esto porque la verdad se siente riquísimo el clima insisto con el clima yo estoy encantado con el clima la verdad te lo acaban de escarbar eso lo acaban de escarbar aquí tengo yo uno y ese lo acaban de escarbar también bueno y por qué tal de insistencia si si lo hay bueno no o sea pero entonces yo creo que quiere decir que si lo hay por eso insisten de más no insisten de más no sabemos pero mira en una de las cosas y hablando en serio ya la cueva es pequeña bueno nos vemos chicos aquí se queda ¿el cabrón? sí él lo hace como si nada vamos a ver si podemos salir igual la aventura 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 ¿ya entendió lo que me decía Luis que pantalón para ir por acá? se queda grabando qué padre vamos a ver Luis bueno se apagó se apagó exactamente ahí no sé se acaba de apagar pero todavía alcanzaron el derecho esperemos que se haya grabado la entrada la caída la caída cuando me asome ya estaba apagando bueno pues ahí estamos ok a lo que sigue ya está bueno el amigo Celso nos va a decir y nos va a explicar cómo bajar de ahí vamos a hacer un poquito de rappel a ver cómo andamos con la condición todavía y vamos a vivir esa experiencia vamos a ver qué tal lo hace nuestro amigo Celso a ver Celso ¿estás listo? sí va pues se pueden acercar un poco a ver listos para descender en un momento más primero va a bajar pero porque es la más machine y luego bajo yo vamos a ver qué tal la experiencia todo se siente muy bien desde acá muy chido Dani pero feliz aniversario gracias una bonita manera de festejar mis dos mis años con todos dale y pues es mi turno ahí vamos decidiendo poco a poco estaba nervioso pero la adrenalina créanme que se siente muy muy bien esta experiencia me va a dejar marcado porque pues es la primera vez que hago rappel y pues vamos a lograrlo pues bueno amigos terminamos de hacer todas nuestras actividades del día ya vamos rumbo al vehículo porque andamos algo cansados y pues vamos a ver qué sigue qué más vamos a hacer en este viaje amigos Wajoshi es el lugar los invito a experimentar esto está genial vengan a conocerlo aquí me gusta a mí para acampar si claro ya tienes ahí los tronquitos este vallecito qué animal te puede salir aquí en la noche en la noche peligroso algún puma ¿sí te puede salir un puma en la noche? hay unos que les decimos tigrillos vienen siendo tigres pero tigres de la tierra y hay otros que les decimos de los mil salen hasta en la noche pues bueno amigos muchas gracias por haber visto este vídeo me encanta que te hayas quedado hasta el final de este vídeo vamos a un lugar que está chingonsísimo próximamente Cocoyome vamos para allá el siguiente vídeo lo van a ver es un lugar paradisíaco un lugar chingonsísimo por ahí ya vieron ustedes en el resumen y pues bueno les agradezco mucho amigos que hayan visto este vídeo hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo baba 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 ¡Suscríbete al canal!